¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hacer un vídeo muy rapidito que me habéis pedido mucho que os voy a juntar un par de ellos. Uno va a ser hablar un poquito sobre maquillaje de fotografía y el otro va a ser pequeños truquitos interesantes que tener en cuenta para el maquillaje de tu boda o el maquillaje de una novia. Así que si queréis ver qué es lo que tengo que decir, nos vayáis. Los consejos que yo doy para el maquillaje de novia, los básicos, sobre todo, aunque parezca raro, sobre todo, lo primero que recomiendo es que vayas a un centro de estética, más o menos, como mínimo, entre 4 y 6 semanas antes de tu boda para que te miren el rostro, comprueben que estés bien y si no, pues poderte hacer algún tratamiento de peeling, un tratamiento de iluminación, un tratamiento de a lo mejor unificación de manchas o de rehidratación para que el día de tu boda, el maquillaje que vayas a hacer, luzca muchísimo más porque tienes una piel perfecta. Así que es imprescindible hacerse algún tipo de tratamiento antes del día de tu boda para estar perfecta el día de tu boda. El día de la boda yo no recomiendo hacerse nada en el rostro. Lo que sí que recomiendo es que el día anterior te hagas una pequeña y ligera esfoliación y te pongo una mascarilla de hidratación. Y luego el día de la boda, si ya las has probado antes y te resulta, puedes probar las típicas ampollitas de splash, de flash, de estas que lo que hacen es darte un toque más despierto al rostro, eso podría ser una posibilidad. Pero si no estás acostumbrada a ellas o nunca las has usado, o pruébalas antes o no te arriesgas ese día. Otro consejo de maquillaje de novia es que no intentes nada nuevo ese día. No es la mejor opción al utilizar por primera vez una barra de labios roja o aplicarte por primera vez unas pestañas postizas porque el día de tu boda tienes que estar perfecta y cómoda. Si te aplicas algo o te maquillas de una manera en la que no estás cómoda, no vas a disfrutar como si te hicieras un maquillaje más suave y natural pero que realmente es lo que te gusta y lo que te va. Así que no pruebes nada nuevo, simplemente ve por un maquillaje al que estés acostumbrada solo que hazlo más profesional, más bonito y con un acabado mucho más luminoso y radiante. Ahí es donde encontrarás el punto perfecto para tu maquillaje del día de tu boda. Intenta utilizar productos resistentes al agua. Bases waterproof, correctores waterproof, este tipo de productos. Eso sí, ten en cuenta que suelen ser bastante más secos, o sea que si ya de por sí tu piel es tirando a seca a lo mejor necesitas aplicar una buena cantidad de hidratante antes o dar un primer antes para que esa base resistente al agua no resique demasiado tu piel. Opta por productos resistentes al agua también en los ojos. Evidentemente puede que vayas a llorar y si vas a llorar y no has puesto una máscara de pestañas resistente al agua puedes trozarte todo el maquillaje. Así que opta por productos resistentes al agua como pueden ser líneas de ojos, como pueden ser máscara de pestañas, etc. para que realmente no tengas problemas si sueltas alguno en la de mí. Los labios permanentes también es una buena opción porque no tendrás que estar todo el rato retocando. Eso sí, ten cuidado con los labios demasiado rojos o demasiado intensos porque muchas veces aunque sea permanente suele dar algún fallo y se puede ir retirando. Si no te importa estar retocándote, perfecto, pero si prefieres no tener que estar retocándote opta por un gloss o simplemente por un lápiz de labios que vas a estar perfecta y no vas a estar teniéndote que preocupar todo el rato de tus labios y poder disfrutar de tu boda. Y el último y más importante, siempre hazte una prueba de maquillaje antes. No dejes la primera vez que te maquille una maquilladora o tu amiga o tú misma que sea la primera vez el día de tu boda porque todo puede salir mal. Te puede dar reacciones alérgicas el maquillaje, no te puede gustar, puedes ir corta de tiempo y no tener posibilidades de cambiar. Así que es mejor aunque sea el día antes, aunque sea unos días antes, hazte prueba de maquillaje y asegúrate de saber exactamente cómo vas a ir maquillada ese día. También ten en cuenta que muchas veces el día que te haces la prueba no te haces el peinado y tendrías que tener una idea un poco más general de lo que quieres y de cómo vas a resultar y cómo va a ser el acabado final para estar perfecta el día de tu boda. Así que incluso si pudieras encajar prueba de peinado y prueba de maquillaje al mismo día sería idóneo. Si no, siempre por favor hazte una prueba de maquillaje antes para que el día de tu boda estés tranquila y sepas lo que vas a realizarte o lo que te van a realizar. Y ahora vamos a ir por los productos directamente. Hay productos que ya os he contado en un vídeo anterior sobre maquillaje y fotografía que tenemos que evitarlos, sobre todo porque no hacen buena reacción con los flashes. Y en las bodas hay flashes por todos los sitios y no quieres estar ni amarilla, ni demasiado blanca, ni que tu cara parezca un árbol de navidad el día de tu boda, ¿verdad? Vale, pues hay productos que tenemos que evitar. Esos serían, por ejemplo, todos los productos HD. Ten cuidado con los productos HD, ya sean polvos, bases, correctores, porque esos productos HD están creados específicamente para cámara, no para fotos. Y en las fotos lo que suele hacer es reflejar la luz. Así que vas a parecer Casper. Ten cuidado con esos productos y evítalos. Los productos con protección solar, los SPF, los SPF, también tienes que evitarlos. Porque ese tipo de química o de esos químicos que tienen esa base o esos polvos, o esa, por ejemplo, esa BB Cream o esa base de maquillaje que te quieras echar ese día, son unas partículas que lo que hacen su efecto es hacer rebotar el sol para que no incida en tu piel y no tengas problemas con los rayos, los UVB, los UVB, UVB, sí. Entonces va a hacer el mismo efecto con el flash. Si te aplicas a un producto que tenga protección solar, va a reflejar el flash. Una vez más va a parecer Casper, así que evítalo. Opta por iluminaciones ligeras e iluminadores no demasiado brillantes, porque una vez más ese efecto de brillante y de purpurina, el flash puede hacer que refleje muchísimo más y parezcas el árbol de Navidad. Así que opta por iluminaciones, si son más intensas, en zonas muy detalladas y muy pequeñas, por ejemplo yo como tengo en el lagrimal, o si no, opta por iluminaciones más suaves y ligeras en el rostro para que no parezca o no refleje demasiado ese flash. Cuidado con los brillos de tu rostro. Si ves que tu rostro es más graso y no realmente salen brillos demasiado pronto, tendrías que seguir unos pasos. Primero, evidentemente, si has ido al centro de estética que te lo ha aconsejado, te harán un tratamiento para controlar esos brillos y ese exceso de sebo que pueda tener tu rostro, pero el día anterior de la boda, aplícate una mascarilla de arcilla para que absorba bien ese exceso de sebo, y el día de la boda, aplícate un buen primer de rostro para que fije bien esa base y no tengas tantos problemas de brillos. Utiliza o opta por una base con un acabado matificante, una base batificadora, o si fuera una base mineral también vendría muy bien porque absorbería el exceso de sebo, y ten en cuenta que podrías necesitar de vez en cuando llevar en el bolso unos pequeños polvos matificantes o los papelitos que absorben el exceso de sebo, para que no tengas brillos en la frente, en la barbilla, en la nariz, que no son deseados. Cera en las cejas o fijador de cejas, siempre, porque es la mejor manera de asegurarte que durante horas vas a tener las cejas fijas. Y el último truco es aplicarte un Fix Plus o algún tipo de producto que te pueda fijar el maquillaje después de haberte maquillado, de esta manera te asegurarás incluso más que te va a durar todo el tiempo que necesites. Son trucos muy fáciles que solamente tienes que seguirlos y conseguirás el maquillaje más bonito que puedas tener el día de tu boda. Espero muchísimo que os haya gustado y que os interese. Si veis que podéis dejarme algún comentario o pensáis que tenéis alguna idea esta, dejadlo en un comentario que me encantará verlo. Deditos arriba si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!